Esto es ProyectoSolidero.com Guiñaz Rojo Ahí no Llevo a la mano de la Moctezuma Llevo dos Para que te relaces Mira que sabor ¿Cómo se llama? Para mi canal El Dreamy de la Colonia Argentina Cayo con el chaparrito Lucio Zárate Dejarlo pasar Sale arroqueando Puede estar tomando Para todos los amigos Mi compadre el Memo Baila cubano ¿Quieres hablar? Oye que sabroso Ava Para mi canal El Dreamy de la Colonia Pero peñoncito Ahí está presente Chucho González Le abrió la rueda Ay sí Malvinido de Calavera Chaparro Sí Baila cubano La banda para la fama Micheladas Quiroz La banda que está llena La banda que está llena Lóvaro Los simoneros de la Huichoma La banda y detrás de ella Tengo que arrollar Vamos a 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 arrollar Si te pudiera mentir Así comienza la historia Todo va marchando Con todo respeto Caridia, saludos Y a venir la clave No se la sabe Es tu voz A este mismo viento Para mi presa sirvo infame Y el teatro de los indocables Toma los sabientes por favor La tremenda ley Un minuto No se la recuerdes Para Celina Para mi Ceci Para mi Ceci Ay, mira que bonita Para Fanny y su gordo Felicidades Para Chul y Miss del pueblo Estas tardes Oscuras me asustan Y no me hacen bien Caminar en sentido contrario A lo que es miedo A veces creo Que me necesito La Miguel Adela Romero Rubio Salta de una y otra Sarita Airet Agarra bien la mesa Agarra bien la mesa Agarra bien la mesa Rumba caliente Y el teatro de los indocables Está poniendo caliente Abusado ahí, eh Eres mi música Ya los nueve y noventa Para mi tocadito Mario Coco Un saludo cordial Sé que no hay un corazón Que siempre lo visca por ti Por Dios Para, para, para Eje, carencita Y Ángel Campos Mi norma Auro Ajá La tremenda La galletita Y la tremenda Ale El colmino Y el chiquimarco Si te pudiera mentir Te diría de amor Que soy feliz Para todo el niño Y peor de los baños Y la alegrita De la pensil En el año De la cuatro veinticinco Si te pudiera Pediría de amor Que soy feliz Si te pudiera mentir Si te pudiera mentir Y te muero de amor Ya duermas ya señora Si te pudiera mentir Mañanita de la noche Pero nada soy sin ti Este todo va para Iñaletsi Mira que bonito Nadito Mendoza Los más cuacos Un saludo Vaya que sabroso Ejil varón Salsabor Viscos esponjados Tremenditos Para Giovanni Que va a poner Supuestos de Viscos en San Juan de Aragón Esponjados Segunda Sucursal Aperro Dedicado para Sarita Vamos a bailar Esta canción Para mi tremenda De parte de su colmillo Al pepino de Ciudad Lago Venga ese sabor Si te pudiera mentir Pediría de amor Que soy feliz Para el fruto Sin Navidad San Felipe de Jesús Me muero de amor Para el foco Hasta el crucero sur Pediría de amor La tremenda La que quiere su brillazo Pediría de amor Que soy feliz La chila del peñón Y el chuchín de la verdad Si Buenísimo peruano Solo por ti Si te pudiera mentir Pediría de amor Que soy feliz Perro nada soy Y me muero Ay ¡Miguela! ¡Ide! Yo te necesito Sarita Y José José Ay, mi carencita La peruana ¡Wow! Y la gente desde Pachuca la Bella ¡Adiós! Saludos pastales Y el panda mix Vamos a echarle sabroso Si te pudiera mentir ¿Qué temas sabrosito? Para el famoso Henry De hace muchos años Henry Desde la yaque Y el temerario ¡Uy! ¡Sara! Y Susi Si te pudiera mentir A la mancera Pediría de amor De organización infieles La tarde Al bendito y su prima Grisel Ayana Romero Rubio Donito Venecia Si pudiera ¡Cámara socio! Que soy feliz Pero nada soy sin ti ¿Vale? ¡Muero de amor Solo por ti! Ahí está Charo Yo te diría Ahí está Charo Viendo la transmisión Yo te diría Yo te diría Yo te diría Yo no tomo eso Dale a tu amigo Yo te diría 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 Ay Dios De tu agarra cualquiera Yo te diría Yo te diría Yo te diría Ey dale un traje Déjalo quieto No ya 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 le dieron Ya 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 Atiero con las cosas Muchachos Por favor Voy a ser Que eres sonidero Y no sabes Ay por favor Es que el alcohol Los llama No te preocupes Saludos a mi compadre Chiquimix Saludos a mi compadre Chiquimix Que nos trae por internet Si tú aprecias Si tú aprecias Cómo he cambiado Por ti Por favor Acepta mis actos Mi piel Si mi amor Ay cheluzio Con este tema Si te luciste Güey La neta No sé cómo lo hace Para sacar tantas románticas Vien cheluzio Para mi canalito Es bolita Acevedo Ayana Mercé Un saludo Pero yo Pero cántala No percibo en ti lo mismo Marita raza Y es por eso Que te digo amor Mira mi Betty la guapa Betty la guapa No tú cambias O me voy Sin celita Todas las noches pa' ti No hay pedo Sin celita Tú deja ahí Estás aflojando el mono Y no hay pedo ¿Quieres estar bailando? ¿Vas a querer? No te voy a querer ¿Vas a querer? Sa, sa No te voy a adorar No te voy a querer Ay tremendito Eres tremendo No te voy a adorar Échale sabroso Sa, sa No te voy a querer Porque te he entregado Toda mi vida No te voy a adorar Yo también Tengo tu mirada Tan falsía Tu mirada penetrante No te voy a querer No te voy a querer No te voy a adorar No te voy a adorar ¿Qué tema? Lo quiere Y lo comprende No te voy a querer Mira que sabroso negro No, 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 no Para fijar al muerdito Paquito Y el maldoma es el peñón Yo sería tan feliz Te voy a querer Amor, 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 amor Chupale lucio Chupale lucio Ya mañana descansamos ya Dejar pasarle tortas Dejar pasarle tortas Gracias tortas Dejarle coca Vete la guapa Vete la chida No te voy a querer No te voy a querer No te sigo en ti Lo mismo, amor Y Yo te voy a adorar Para discos esponjados Anda chupando otra vez Yo te voy a querer Y el maldoma es el peñón Te está mesejando su fiesta Yo te repito que Yo te voy a adorar Es de Gílvaro Y sí, sí, repito lo mismo Ahí Yo te voy a querer Oye, Bobby Por última vez te digo Yo te voy a adorar Y tienes que cambiar Porque si no te vas Yo te voy a querer Y es que lloraría mucho por tu ser Yo te voy a adorar Ahí Yo me resisto Final Para Giovanni Linares Sonido la clave De parte de la famosísima Selvi La Selvi La Selvi Se ganó Y yo te voy a adorar Siento tu mirada Mira que sabroso Grisel Para mi Oscarito de Tacubaya Con la de mis amores Me adorar Para Cristian de Mesa Y yo te voy a querer Para Belén Susy Pizarra La doble S La Miguela de Vamos a estar aquí La Miguela No te voy a querer Amor, 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 amor No te voy a adorar Si canta Al perro Un hombre feliz Insanita Por eso la cabeza lo digo Que tema tan sabroso es Vamos a mirar Dice Ahí está para la marita Y ando buscando Quien le mueva las nalguitas A la marita Cámara, mano El ganga El ganga El ganga Eso ya me quieren poner pedo, ¿no? No tenemos pajarazos Puro grillazo No te voy a querer Tú eres todo para mí No te voy a adorar Esta noche para Sarita Para Discos Esponjados No te voy a querer 15 segundos sucursal Giovanni San Juan de Aragón No te voy a querer Próximamente Discos Esponjados Número 2 A huevo Como ya está chupando el niño No te voy a querer No te voy a querer Agárrala bien el pitujo, por favor Yo te voy a adorar Cuando tú quieres te escucho Yo soy un mejor amigo No te voy a querer Y es por eso miras Repito Para el Toñito Y el Chano Pero Peñón Y repito lo mismo Yo te voy a querer Amor, amor, amor Por última vez Yo te voy a adorar Un número más Y viene mi amigo Lucio Yo te voy a querer La rumba caliente Más caliente Que nada Para andarme En mi Proyecto Solidero Así Ya lo le voy a desechar a Diego, por favor Ya está borracho otra vez ¿Cómo dice? Amor, amor, amor Esto es Proyecto Sonidero Punto com Lo le voy a desechar a Diego, por favor No le voy a desechar a Diego, por favor Lo le voy a desechar a Diego Lo le voy a desechar a Diego Gracias.